Una localidad como Vicuña Maquena, orgullo de todo el departamento Río Cuarto, porque los que compitieron en el día de ayer fueron los dos representantes que quedaron de todo el departamento Río Cuarto. Fueron tres equipos, Mataldi, Río Cuarto y la localidad de Vicuña Maquena con su equipo Larrano. Bueno, verdaderamente, primero empezamos con un traspié, perdiendo el primer partido y luego se logró ganar los tres, cuatro últimos partidos, se los logró ganar. Ganarle el mismo equipo que le había ganado en la primera ronda y ganarle dos veces, tres veces más, mejor dicho, a Mataldi que le había ganado a Río Cuarto. De esta forma, se clasificaron ya para el provincial. Hay que hablar también, cierto, en un momento dado, cierto, del chico de Bullle, que es compañero de los chicos y va como suplente del equipo, también cumplió una muy buena función, reemplazando a uno de los chicos Orozco un medio tiempo de un partido porque se había puesto nervioso y no estaba en condiciones de seguir jugando. Pero después siguió jugando el chico Orozco, el equipo titular, entró en el segundo partido y bueno, lograron superar en el segundo partido, jugando ya con Río Cuarto nuevamente. Se logró sacar una diferencia bastante importante, 15 a 12. En el segundo partido, ya cuando le tocó jugar con los finalistas, el primer partido lo ganaron 15 a 2 y el segundo partido 15 a 6. Con eso, se clasificaron a la ronda final 7 y bueno, están en este momento y por el gran esfuerzo de ellos y un poco todos los miembros de la institución, en esto incluyo a todos los miembros de la institución que apoyaron o ha estado presentes y ha visto la cantidad de gente que se está acercándose al club. Y bueno, otra de las cosas que tengo como novedad también, muy probablemente dentro de 10 días el PAMI va a hacer recreación en el grupo ese que tiene el PAMI, cierto, para recreación de la tercera edad. Bueno, desde Buenos Aires le han contestado de que sí, que ha sido aceptado el pedido, y es de que dentro de 10 días ya van a tener la respuesta y los jubilados van a poder utilizar la cancha del Club Errano. Doctor Faría, bueno, importante la novedad, como presidente de la institución, bueno, esto se va a jugar, tengo entendido, el 7 de abril en Córdoba, ¿hay posibilidad que acompañe a los chicos y a los técnicos del delegado? Sí, es muy probablemente cierto que me vaya a acompañar los ciegos, porque verdaderamente les haría un poco de apoyo, cierto, y se van a sentir más contenidos estando, no solamente en la parte directiva, sino que ellos antes salían absolutamente solos, y sin embargo así habían logrado, pero ya como que sabe que la institución, en nombre mío, la institución, lo está apoyando en este certamen, cierto, que bueno, una vez terminado lo de Córdoba, que son ocho equipos, se juega sábado y domingo, creo que se juega, se va a pasar a, si llegan a clasificarse, creo que se clasifican dos, van a pasar a la nacional. Muy bien, muchas gracias, doctora. No, al contrario, yo que es cierto, muchas gracias, muchas gracias por la cobertura del canal, y en realidad, cierto, perdón, ahora que me emocione, cierto, pero verdaderamente le pusieron muy mucho los chicos, cierto, para salir adelante ante equipo, muy, muy importante, están considerados, no solamente los chicos, sino todos los equipos, tanto el de Río Cuarto, como el de Mataldi, de haber ganado sus regiones, siendo los mejores jugadores que hay en esa zona, y bueno, los chicos nuestros son mejores. ¡Gracias!